¿Qué es la playa de México? Hace más de dos años, muchos nos preguntaban que si íbamos a tener algo de música muy nueva y nuestra respuesta inmediata era no, porque no sabíamos que se iba a desarrollar en todo ese tiempo. Entonces para nosotros tener un tema nuevo, un tema inédito de Cava, de verdad que es algo muy muy especial. Bueno, la canción la compusimos unas partes, Marcela de la Garza, es compositora de muchos compañeros de Thalía, de Gloria Trevi. La productora se llama Fototaxia y la directora es Sofía Stiglitz. Yo quiero agradecer principalmente a ustedes que se toman el tiempo en viernes, embarazada, con una panza gigante, de venir a escucharnos, de venir a apoyar un poco la música mexicana. También quiero agradecer a Gran Oasis, a Erika, de verdad, todo su cariño, sus atenciones, porque los proyectos hoy por hoy salen de corazón o no salen, ¿no? No cuentas con una disqueria que apoya todo, entonces te apoya la gente que cree en ti. Entonces estamos muy agradecidos, igual por todas las facilidades del Estado, que son lindísimos. Hay gente de Gran Oasis, toda la gente de medios, de verdad, agradecer de antemano. Pero como todos saben, pues sí, María José la queremos, la adoramos, está con nosotros de corazón y alma. Tenemos un chat donde todo el tiempo está como manager, así de ahí, ¿a dónde fueron? ¿Y qué hacen? ¿Y a dónde van a ir ahora? Ella siempre nos está aconsejando, nos está acompañando. Entonces es nuestro grillito que todo el tiempo está ahí acompañándonos. Pero pues bueno, desde aquí le mandamos un beso grande. Nosotros lo estamos tomando realmente un día a la vez. El hecho de no sacar un disco no es por la complicación o no de hacerlo, es sencillamente, queríamos sacar una canción.